¡Como vives, llevando una vida! ¡Feliz a la gente por una mentira! ¡Y ser el amo del mundo, y ser el rey de la vida! ¡Comenzamos muchachos! ¡Esto es Chila Cachafa 2022! ¡En la plaza de todos, La Zaragoza! ¡Donde así se vive y así se goza! ¡Al recuato! ¡Aquí está el primero! ¡Aquí está el jinete al arreglo! ¡Vimos en esa vida! ¡Eso es todo muchachos! ¡El botas blanca de la cara! ¡El jinete de Brasea se agarra de la jiva! ¡Lo cual sí es permitido! ¡Un recuato y otro! ¡El chaval muy bien pegado! ¡Ay, ay, ay! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Cayó Llobelito de Tonalapa! ¡Pero le aguantó a todos más fuertes! ¡De eso le compadre! ¡Si hay aplauso por el muchacho, sí o no! ¡Ay, qué bonito!